Yo estoy muy contento en el Madrid. La gente sabe que el Madrid es mi casa. Tengo muchos años de contrato todavía. Bueno, soy muy feliz aquí. Para mí es el mejor club del mundo. Yo quiero siempre jugar en el mejor club del mundo. Es bueno tocar en este tema porque desde que he venido siempre hay rumores, hay cosas. Y siempre para mí ha sido muy difícil. Todos los años tener que demostrar que quiero estar, demostrar que puedo jugar en el Madrid y todo eso. Siempre doy el máximo para jugar en el mejor club del mundo. Yo sigo haciendo mi trabajo. Como he dicho, todas las temporadas tengo que demostrar lo que soy. Lo que hago todos los años es disfrutar de cada momento, disfrutar de jugar en el Madrid, disfrutar del vestuario, de cada entrenamiento. Y por supuesto, yo dejo todo en el campo. Hago todo lo posible para que el Madrid haga feliz a la afición, que el Madrid esté siempre arriba, que es el sitio donde tiene que estar. Pero mucha gente se esconde detrás de las redes sociales para hablar cosas, tonterías. Y mucha gente son formadores de opiniones. Entonces, al final acaba creando cosas que no hay. Hay muchísimas cosas que yo he visto, muchas tonterías. Pero yo, como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si tuviera 18 años. Me quedo aquí y vamos, hasta el final. Me encuentro con muchísima ilusión de mejorar a cada partido, mejorar a cada entrenamiento. Estamos bien, estamos en una buenísima línea. Y todavía es temprano, es el inicio de la temporada, pero tenemos buenas sensaciones. Cuando estás al límite, haciendo todo muy bien, necesitas hacer el doble para poder seguir y seguir mejorando. Y el míster ha llegado para ayudarnos. Yo creo que estamos haciendo bien con el balón y sin el balón también. Cuando perdemos, intentamos recuperarlo lo más rápido posible. Y estamos haciendo bien. Hay que seguir mejorando siempre. Seguramente habrá cosas que hay que mejorar. Pero, como he dicho, estamos en una buena línea. Queremos mejorar siempre, pero veo muy bien cada partido, se puede decidir una liga. Entonces, siempre vamos con muchas ganas de poder ganar y hacer siempre los tres puntos. Sí, ahí ves que me pone el pelo de los pelos de un punto, pero ese partido empezó en el banquillo, ¿no? Entonces tenía mucha rabia por no jugar, porque yo creo que un jugador debe tener este pensamiento. No rabia hacia el entrenador, hacia el jugador que estaba en tu puesto. Si no rabia de no poder ayudar, porque en el banquillo no ayudas mucho. Yo creo que lo más importante es lo que sentí en el momento del gol. No sabía, no me acordaba de este momento hasta que vi en la tele por primera vez. Es una sensación muy bonita, muy buena de poder hacer un gol. Sabemos que es muy difícil y poder hacer un gol en una final con el Madrid no tiene precio. Es una cosa que te pone nervioso, no sé. Es difícil, ¿no? ¿Ahí qué pasa por la cabeza? No sé. Yo abracé a Isco porque estaba más cerca, no sé. Y me abrazó también y hemos cambiado ahí unas palabras para estar tranquilos, ¿no? Intentar estar tranquilos, pero difícil. Bueno, en mi cabeza no pasa... Fallar no ha pasado en ningún momento, ¿no? Yo estaba mentalizando el gol, estaba mentalizando la celebración y he conseguido hacer el gol. Y por ningún momento ha pasado en mi cabeza que podía fallar y que podía perder la final. Fue una final muy intensa, muy loca, ¿no? Muchos minutos, la gente con calambres y todo eso. Pero en ese momento yo veía el gol, solo el gol. El Madrid te lleva cosas que no puedes explicar, ¿sabes? Llegar ahí, ver toda la afición, celebrando contigo, ¿no? Y estás en un sitio muy alto, ¿no? En la Cibeles y consigues ver toda la plaza llena. Es un momento único. Agradezco a Sergio porque siempre me llama para subir. Yo digo que ahí es el capitán, pero él siempre me lleva. Y para mí es un honor, ¿no? Un placer estar dividiendo este momento con él. Un placer estar dividiendo este momento con él.